No sabrás, nunca sabrás lo que es morir No sabrás, nunca sabrás lo que es amar y enloquecer Tus labios de que no beso que me hagan y que tortugan mi razón Sé que me hace agredir y que me enciende el pecho de pasión Estás grabada en mí, te siento en el latín, abrazador de mis cielos Te adoro cuando estás y te amo mucho más cuando estás lejos de mí Tengo miedo de perderte, de pensar que no hay de verte Porque esta duda brutal, porque te daré de sanguera Si cada vez te siento de balar Sin embargo me atormento, porque la sangre te llevo Y en un instante, perdí mi amante, quiero tus labios besar Te adoro cuando te pierdes en el cielo Te adoro cuando te pierdes en el cielo Que no hay de verte Porque esta duda brutal, porque te abre de sanguera Si cada beso te siento de balar Sin embargo me atormento, porque la sangre te llevo Y a cada instante, muy brillante, quiero tus labios besar Estás grabada en mí, te siento en el latín, como un puñeado en la carne Y ardiente y pasional, temblando de ansiedad Quiero en tu brazo morir ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!